Voy a estar platicándoles sobre el MVP y la propuesta de valor y esto enfocado a cómo definimos la funcionalidad de nuestros productos, ¿va? Vamos a empezar con qué es una propuesta de valor o cómo se define y no hay mejor forma de hablar de ello que con ejemplos de la vida real, ¿no? Entonces, aquí les quiero hablar como de las redes sociales porque muchas veces creeríamos que, pues, pudieran ser competencia, ¿no? Pero la realidad es que por su misma propuesta de valor de cada una de ellas las hacen más bien como complementarias, ¿no? Y, pues, ya depende de nosotros con cuál de estas propuestas seamos más afines, pues, que utilizaríamos más unas que otras o no utilizaremos algunas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues, tenemos como LinkedIn, que es la que está aquí primero, pues, que su propuesta de valor es conectar empresas con personas que están buscando trabajo o que buscan desarrollarse profesionalmente, ¿no? Está Facebook, donde su propuesta de valor, pues, es la conectividad tal cual, pues, de extremo a extremo del mundo, ¿no? Está también Instagram, que su propuesta de valor es, pues, poder subir fotos y editarlas en el mismo momento y subirlas de manera inmediata, ¿vale? Y así como estas, pues, hay varias. Entonces, con esto, pues, podríamos definir la propuesta de valor como que es una estrategia que se pone en marcha por parte de la empresa para distinguirse dentro de los competidores, ¿no? Y con esto, pues, hacer que los usuarios elijan una marca, un producto o un servicio en lugar de los demás, ¿no? En los que se pudiera pretender que están compitiendo. Y, pues, con esto, pues, diferenciarse dentro del mercado. Y, pues, ¿cómo es que a partir de esta propuesta de valor construimos lo que ya seguramente han escuchado, que es el MVP, ¿no? Y para, bueno, los que no lo han escuchado, los que lo han escuchado pero no saben exactamente qué es, pues, MVP significa Producto Mínimo Viable, con sus siglas en inglés. Y hay varias formas de construir un MVP. La realidad es que hoy en día está muy prostituido el término MVP porque empezamos a construir diferentes tipos de MVP sin realmente saber qué es lo que es, ¿no? Entonces, aquí les tengo como algunos ejemplos de qué es lo que creemos que es un MVP, cuál es esta expectativa que tenemos en el inconsciente, ¿no? De lo que es. Y, pues, el primero y que es el más común, pues, es el desarrollar un producto con toda su funcionalidad, ¿no? O la mayor parte de la funcionalidad. ¿Esto qué implica? Que tenemos que invertir, pues, en la construcción del mismo, ¿no? Si hablamos de productos digitales, pues, en el desarrollo de estas funcionalidades. Y esto implica bastante tiempo para su construcción. Implica una muy buena inversión a nivel monetario. Y también implica muchos recursos para construirla, ¿no? Entonces, para poder sacar este MVP al mercado, pues, muchas veces nos podemos llevar hasta 2, 3 años, ¿no? Para poder probar nuestro producto en el mercado. Entonces, y sin ofrecerle al usuario realmente la propuesta que queremos, que para él es valiosa, ¿no? Entonces, por eso dice que este es como el peor, es el fatal, ¿no? De hacer un MVP. Es muy costoso, nos lleva mucho tiempo y no tiene la propuesta de valor de cara al usuario, ¿no? Tenemos también un MVP malo, ¿no? Donde, pues, construimos un 20, 30% de la funcionalidad, mostramos un poco el beneficio de cara al usuario y el valor que este producto le ofrece en un mínimo porcentaje, ¿no? Entonces, esto cuando sale al mercado, igual tarda bastante tiempo y requiere una inversión monetaria bastante importante y muchos recursos, ¿no? A nivel de personas. Y, pues, cuando sale al mercado resulta que es muy parecido a lo que hay en la competencia y entonces los usuarios, pues, no le ven el valor de por qué utilizar tu producto o tu marca en comparación a los que están en el mercado, ¿no? Y un producto que podríamos decir que es bueno, pues, es cuando agarramos un 10% de cada uno de estos 3 valores, ¿no? Para construir el MVP. Le mostramos al usuario un 10% de la funcionalidad y aquí el problema es que muchas veces trabajamos la funcionalidad que no corresponde a la propuesta de valor que estamos ofreciendo, ¿no? Agarramos un 10% del beneficio que le damos al usuario, el cual no es lo suficiente para competir en el mercado y le damos un 10% de valor, ¿no? Entonces, a partir, pues, de estas como, de estos son los 3 MVPs más famosos con los que se construye sobre todo el software, a nivel, hablando de la industria de TI. Y, pues, esto normalmente implica que cuando sale esto al mercado, nos damos cuenta que ni siquiera le ofrecimos algo de valor al usuario, que a lo mejor el producto no les gusta y ya hicimos una inversión bastante fuerte para desarrollarlo, ¿no? Entonces, un muy buen MVP que sí es, ¿no? Y, pues, es ofrecerle al usuario, darle a entender, sacar al mercado algo que el usuario pueda ver, sentir, ¿no? Que sea tangible para él la propuesta de valor que tenemos, ¿no? Si nos vamos con el ejemplo de las redes sociales, pues, en el caso de Instagram, sería, pues, mostrarle que, pues, puede subir una foto, ¿no? Bueno, más bien capturar una foto, editarla en ese mismo instante y subirla en cuestión de milisegundos compartiéndola con sus amigos, ¿no? Esto es lo importante. Y si se dan cuenta, no se hizo ningún desarrollo de funcionalidad, ¿vale? Entonces, un MVP no necesariamente tiene que ser un producto que ya lleve un proceso de construcción, ¿no? O un desarrollo como tal. Muchas veces ni siquiera lleva una sola línea de código, ¿no? Hablando de software. Y uno de los grandes ejemplos que les traigo aquí sobre el producto mínimo viable, pues, es Dropbox, ¿no? Ahorita les voy a mostrar el video. Lo primero, pues, es entender a partir de esto, pues, entonces, que sí es un producto mínimo viable, ¿no? Y, pues, es lo que representa nuestra propuesta de valor y muchas veces no es ni siquiera el producto, ¿no? Y ahorita lo van a ver. Les voy a poner aquí un videíto. Este videíto lo sacó Dropbox cuando salió al mercado. Bueno, cuando quiso probar su idea en el mercado, lo montó en una página web, estaba este videíto y en la parte de abajo había un pequeño formulario en donde el usuario, pues, dejaba su nombre, su correo para que una vez que saliera la demo, pues, ellos fueran los primeros en probarlo, ¿no? Y el videíto básicamente era esto. Y esto ya se considera un MVP, ¿no? Con esto ya podemos validar esta propuesta en el mercado. Se los voy a poner. ¿Y tú has estado allí? Estás a comprar la comida y se realiza que tu boleta está en tus otros pantos. O tal vez te dejaste tus llaves en casa. El problema es la organización. Te necesitas un lugar para todo, como un pocket magico. Poner algo en el pocket magico significa que siempre está ahí, no importa lo que te pones o donde estés. La misma cosa es verdad para los computadores. Si tienes más que uno, mantenerse cuenta de todos tus files puede ser un dolor. Solving este problema es una de las grandes ideas de Dropbox. Es como un pocket magico, un lugar seguro para todo tu cosas. Vamos a conocer Josh, que está preparando para un gran viaje a la África. Ahora mismo, toda su información de su información es spreada a través de su laptop, desktop y teléfono. He necesita consolidar todo y es cansado de tener que enviar los files a él mismo o moverlos con un USB drive. Luego, he encontró Dropbox, que crea un nuevo tipo de folder en su computadora. Estas folders son muy difíciles de ser exactamente iguales, incluso con Macs y PCs. Por añadir su itinerario a su laptop Dropbox, puede asegurarse de que el mismo file va a aparecer en su desktop Dropbox y incluso en su teléfono. El mismo lo que pasa cuando él saves el documento en un Dropbox folder. El documento se está cambiando a través de todos sus Dropboxes. Pero no es solo sus computaciones. El Dropbox website también funciona exactamente como sus otros Dropboxes. Lo que lo que pone en Dropbox es disponible en el website automáticamente. Así que, si su jeep takes a dive y su computadora es destruido, él puede aún conseguir encontrar sus files en el Dropbox website, donde ellos siempre están backedando. As it turns out, Josh's Safari fue un success, y su laptop hizo un home con muchos videos y fotos de compartir. Instead de emailing todo, él solo compartió un Dropbox folder con su mamá, así que podía obtener copias de fotos que quiere hacer. Porque eso funcionó tan bien para el viaje, Josh made Dropbox the home para todo su stuff. Así que es accesible en cualquier momento, en cualquier lugar. Si estás viajando el mundo, ejecutando un negocio, o simplemente organizando tu vida, Dropbox significa que puedes parar de preocuparte sobre manejar los files y los back-ups y seguir con tu próxima aventura. Puedes descargar Dropbox ahora en getdropbox.com. Y pues bueno, con esto, si se dan cuenta, esto explica claramente qué es lo que está ofreciendo Dropbox, que es el poder sincronizar tus archivos en distintos dispositivos y todos ellos administrados a partir de una nube, ¿no? Entonces, este videíto ya es considerado un MVP. Con esto salieron a probar su producto y no recuerdo exactamente en cuánto tiempo, pero en menos de un mes ya tenían más de 10,000 descargas de su software, ¿no? Entonces, con esto validaron su producto en el mercado. Y ahora sí, a partir de esto, podríamos entrar a desarrollar un MVP, ¿no? O sea, ahora esto es como lo que les acabo de mencionar, es un MVP para pruebas a nivel de producto, para testear esto en el mercado, saber si funciona o no funciona. Pero también conocemos el MVP para el desarrollo ya del software, ¿no? Cómo es que a partir de lo que acabamos de probar y que sabemos que es exitoso, cómo determinamos nuestro backlog o nuestro roadmap, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos que desarrollar y qué es lo que sigue en este incremental de funcionalidad, ¿va? Entonces, esto lo hacemos igual a partir de esta propuesta de valor, esto que ya probamos en el mercado. Tenemos toda nuestra funcionalidad, todo nuestro backlog y solamente esto pequeño que ya probamos y que ya sabemos qué es lo que funcionó, esto es lo que nos llevamos a desarrollar, ¿no? Aquí les estoy hablando de metodologías agile, pero pudiera ser también en cascada. Esto es lo primero que empezamos a desarrollar y construimos este primer MVP, ¿no? Y lo sacamos a producción, probamos cómo funciona y a partir de cómo funciona, jalamos otras funcionalidades, construimos este segundo MVP y lo llevamos de nueva producción a una segunda versión de nuestro producto y así hasta el infinito, ¿no? Toda la funcionalidad que le querramos meter a nuestro producto. Y así es justamente como tenemos que ir priorizando nuestro backlog, priorizando nuestras funcionalidades e ir acomodando todos nuestros roadmaps, ¿no? De cómo es que va a ser este incremental de producto. Y algo que también es bien importante es que una vez que salimos, por ejemplo, con este primer MVP y lo llevamos a producción, pues también cómo es que nuestro usuario está interactuando con nuestro producto, ¿no? Ya no solamente son pruebas para ver si es válido en el mercado y porque ya sabemos que es válido, pero también cómo es que él ya interactúa con un producto real. Y a partir de cómo es que él va interactuando con este producto, pues entonces seleccionamos las siguientes funcionalidades para llevarlas al desarrollo y ya posterior a los ambientes productivos, ¿no? Y les tengo como ejemplo Instagram, ¿no? Que creo que es un muy buen ejemplo para mostrar esto. Donde, pues, bueno, Instagram tiene una historia como atrás antes de ser Instagram, ¿no? Pero, pues, hablamos que en el 2009, 2010, cambia el nombre a Instagram y sale a producción. Y la única funcionalidad que tenía era, pues, la creación de tu perfil, que pudieras tomar una foto, ¿no? Como simulando esta instantaneidad que daban las cámaras de Polaroid o este tipo de cámaras y que aparte pudieras editarlas ahí mismo y poderlas subir a tu feed, ¿no? Y esta fue la primera funcionalidad que sacaron al mercado es su propuesta de valor inicial como una red social. Hoy en día ha madurado un poquito a convertirla en un e-commerce, pero su propuesta inicial es esta. Y, ay, disculpen, ¿qué pasó aquí? Disculpen. Este, su propuesta inicial es esta y con esto salen al mercado. No podías hacer comentarios, solamente podías seguir a otros perfiles y, este, y ver sus fotos, ¿no? Y eso es todo. Y en el transcurso del tiempo, hasta el 2016, ¿no? Ya se incrementa, pues, que puedas comentar, que te puedan gustar, que puedas bloquear gente dentro de la red social, dejar de seguirlas, hacer tus perfiles privados, que tú pudieras tener una foto de perfil, etcétera, etcétera. El tema de las menciones, ¿no? Mencionar alguna otra cuenta o taggear, ¿no? Y con esto que te pudieran encontrar fácilmente y que tu perfil tuviera mucho mayor visibilidad. Este, también agregaron funcionalidades para comercios y para mercadotecnia, hasta llegar a lo que, pues, ya conocemos de Instagram, ¿no? Que, pues, es la nueva versión del 2020-2021, donde, pues, ya tenemos historias, ya cambia al modo oscuro, ya podemos, este, generar reels, ¿no? Estas micro videos donde, muy, muy similares a TikTok, donde ya podemos compartir las publicaciones, ya las podemos guardar y hacer una especie como de biblioteca, ¿no? Dentro como si fuera algo parecido a Pinterest, este, donde ya también podemos ver una tienda virtual de nuestros, de los comercios. Y justo esto se va construyendo, como les decía, ¿no? Sale el producto del mercado con nuestra propuesta de valor, vemos cómo los usuarios interactúan, no solo también con nosotros, sino con las competencias. Y con esto vamos generando nueva funcionalidad y a partir de ello vamos priorizando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo de vida de nuestro producto. Y, pues, esto, todo, todo esto lo hacemos, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el beneficio de todo esto para ti como comercio, para ti como empresa, consultora o lo que sea que se dedique? Entonces, generar un producto o un servicio rentable, ¿no? Entonces, el resultado básicamente es un producto que es atractivo de cara al usuario porque le estás haciendo, le estás dando funcionalidad conforme él la va solicitando, necesitando o interactuando con algunos otros productos. Por lo tanto, para él es atractivo, lo va a seguir consumiendo. Para ti como empresa es viable, tú puedes generar este incremental, ¿no? Porque ya de por sí es atractivo para tu usuario y es factible porque a nivel técnico puedes lograrlo, ¿no? Y esto genera, pues, innovación sostenible, que mientras tú sigas haciendo productos incrementales, pues, tú vas a seguir teniendo esta rentabilidad, ¿no? Entonces, es un ciclo en donde se trata de ganar, ganar, ¿no? Y, pues, esto es lo que yo les traía para platicar. No sé si tengan dudas, preguntas, nos pueden escribir en el Slack o en esta misma plataforma. Gracias.